Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi mismo, bambule, bambule Ven amor, no olvidas tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi mismo, bambule, bambule, bambule Suavemente llega, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule Métete a mi mismo, bambule, bambule, bambule Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi mismo, bambule, bambule, bambule Ven amor, no olvidas tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi mismo, bambule, bambule, bambule Suavemente llega, bambule, bambule, bambule Habla despacito, bambule, bambule, bambule Métete a mi mismo, bambule